Lo mejor y la mejor noticia para Juan Cruz Real, para Belgrano, para los dirigentes y todo, es que esta fecha número 5 termine y le dé tiempo al equipo de una mini pretemporada y a un mercado de pases y la chance de que se recuperen todos los futbolistas que tiene afuera y que tiene lesionado. Belgrano llegó a este final de competencia, en realidad es raro, porque es un inicio de una competencia que lleva 5 fechas, pero es un final porque va a haber un parate, después va a volver a arrancar con otros planteles distintos. Pero bueno, ustedes entienden, llegó con la reserva, con la reserva literal, porque hay muchísimos jugadores de las inferiores, y con la reserva en el tanque de Nafta. Era este partido y no mucho más, había completado con lo justo y había llegado con lo justo al partido con Inter, ya le quedaba incómodo Tigre y lo cierto es que el técnico deberá tener varios días de trabajo y deberán hacer un gran mercado de pases preciso para que en la segunda parte de este campeonato, en el segundo semestre, Belgrano pueda estar a la altura de competencias internacionales, que ya lo ha demostrado y lo ha estado en la primera parte, y que pueda empezar a ser más protagonista en el campeonato local. Hoy empató frente a Tigre, uno a uno, un partido que arrancó perdiendo muy temprano, y esto con esta clase de equipos no te lo podés permitir. Primero porque estás jugando de visitante, segundo porque el equipo que tenés enfrente tiene una urgencia terrible de ganar, porque Domínguez venía de 7, 8 partidos sin conocer la victoria. En la cancha, en el estadio José de la Giovanna, se sentía todo tenso, clima espeso, toda la gente atenta a lo que pueda pasar. Tigre se toma a Belgrano como uno de los equipos que él le tiene que ganar para continuar en la categoría. Tigre se toma a Belgrano como un equipo y como tres puntos ganables. Entonces, en todo ese contexto, no podés arrancar perdiendo el partido a los cinco minutos de juego, poniéndote todo en contra. Hay una cuestión, y es que Belgrano no tiene definida la defensa, no tiene definido el mediocampo, y tuvo que cambiar constantemente la delantera. Entonces, el técnico, desde que agarró el equipo hasta esta parte, tuvo que ir modificando y tocando y cambiando el equipo. En la defensa, porque no encontró rendimientos, fíjense que Valdi juega los primeros 45 minutos y lamentablemente no lo hace bien, entonces tiene que cambiar a Delgado. A Varinaga lo puso más adelante, pero la dupla de centrales era Moreno-Troglo en un momento, en otro momento jugaba Meriano por izquierda y ahora juega Révola y Moreno. Entonces tiene principalmente esas dudas. El técnico necesita un jugador de las características que él ya conoce, que es un stopper por izquierda, para jugar con esa famosa línea de tres y Varinaga más plantado en la mitad de la cancha. Y la mitad de la cancha no la supimos nunca. Desde que llegó el entrenador, ha ido rotando y variando con diferentes nombres, porque evidentemente, dentro del plantel no está el futbolista o no hay futbolistas de las características que busca el Real. Fíjense que la primera dupla fue el Chino Rojas, después el Chino Rojas hoy se retira y pasa a formar parte de como un consejo de fútbol. Jugó Longo en su momento, pero sabíamos siempre que Longo era suplente indiscutido en el equipo porque no es de las características que le gusta el técnico. Quiñón, que parece ser el más parecido, lamentablemente todavía da la sensación que le cuesta desde lo físico jugar una cantidad de partidos seguidos de manera exigida. Heredia, que por momentos Heredia era el acompañante o de Quiñón, o de Longo, o de Rolón, y acá otro de los nombres que quizá permaneció con más continuidad y con más regularidad en cuanto al once inicial, pero no así en cuanto al rendimiento. Rolón no ha demostrado hasta acá porque es titular indiscutido para el entrenador. Entonces en la mitad de la cancha ha tenido muchísimas modificaciones y jugadores que todavía no sabemos quién es el titular. Y Arriba tuvo que ir cambiando constantemente por las lesiones. El titular indiscutido era Paserini, goleador del campeonato. Paserini se lesiona, lamentablemente se rompe los ligamentos. Y lo tenés que poner a Jara. Jara que arranca haciendo cuatro o cinco goles en seis o siete partidos, se te vuelve a lesionar. Y esto es una cuestión que deberá tener en cuenta Real, Artime y el cuerpo técnico en general. Porque Jara, que cuando agarró continuidad demostró que todavía sigue estando intacto desde su jerarquía, es un futbolista que hasta acá en Belgrano ha sufrido mucho en las lesiones físicas. Le ha costado cada vez que Jara se lesionaba, es mínimo un mes o mes y medio afuera de las canchas. Se te lesiona Jara, lo pones a Chavarría. Chavarría hace los dos goles quizá más importantes de la historia internacional de Belgrano y se hace expulsar en el último partido frente en Alverdi, perdón. Entonces, fíjense que no fue nada fácil para el entrenador modificar constantemente. Real ha modificado constantemente el equipo porque no tiene la materia prima para jugar a lo que él quiere y a lo que él apunta. Y acá tenés dos posibilidades. O jugás como con lo que tenés, que es quizá un 4-4-2, un 4-3-3, con muchos mediocampistas, con dos extremos que por momentos pueden ser Velázquez y Reyna cuando esté. Sumado a eso, hoy no tenía a Brian Reyna por la selección. Entonces, tuvo que ir apagando fuego constantemente. El entrenador tuvo que acomodarse con lo que tenía. Y como digo, al no tener la materia prima para jugar como el entrenador piensa, la primera opción es te acomodas a lo que hay desde el plantel y el técnico no se de esa parte. Y la segunda opción es tratar de, a lo que tenés, amoldarlo a tu estilo. Y no le está saliendo del todo bien porque fíjense que a Valdi lo intentó amoldar al estilo de stopper. Y Valdi es uno de los jugadores que menor ha rendido y de los jugadores que más de reojo se mira. Y no es culpa de Valdi. Es una cuestión de que el entrenador no se de manera de juego. Es una cuestión de que el técnico quiere jugar de esa forma y a esa idea. Le ha salido bien en algunos casos, como con Heredia, como con Velázquez, como con los 9 que la verdad lo fue adaptando y lo fue haciendo hacer goles en la defensa. Pero yo vuelvo a remarcar, hoy ni vos que estás del otro lado, ni yo, ni nadie que esté cercano, puede decir un once de memoria de Belgrano. No lo podemos decir. Es aventurado decir Belgrano mañana juega los octavos de final de la Copa Sudamericana y sale con este equipo. Porque hay dudas en muchos sectores de la cancha. Entonces este partido con Tigre es analizable desde el primer tiempo arrancás perdiendo a los cinco minutos. Tigre que es un equipo ordenado y nada más. Tigre que es un equipo que se planta por momentos 4-3-3. Viste que intentaba atacarte con los costados, presionarte en salida y por momentos salir jugando de abajo, demostrar ser prolijo, demostrar tener una idea trabajada por Domínguez. No tiene mucho más Tigre. Tigre no tiene nombres propios importantes de peso. Tigre tiene una idea de juego que el técnico se la pudo ir acentuando de a poco, pero no tiene ni materia prima, ni tiene paciencia, ni tampoco tiene suerte, ni es un equipo que le haya generado demasiado a Belgrano. En el segundo tiempo el equipo de Real fue por la obligación y Tigre se empezó a conformar y a enamorar del 1-0. Entonces por eso digo que vos este tipo de partidos, esta clase de encuentros, no los podés arrancar perdiendo por una desinteligencia. Después me parece que es importante el gol que termina marcando Matías Suárez. El gol es de un futbolista que tiene sumamente jerarquía, de un tipo que sabe definir, que ha jugado en Europa, que tiene Copas Libertadores y todo. Y quizá vuelva a entrar en esta cuestión de el 9 que reemplaza al anterior delantero y que tiene gol. Porque hasta acá Suárez no había convertido en el primer partido que juega como titular de hace bastante tiempo volviendo de la lesión, le toca marcar el 1-1. Y un empate que si vos lo analizás con respecto a lo poco que tiene Belgrano, y es un empate que le sirve porque cuando vos no podés ganar no tenés que perder. Pero si vos analizás el rival, un rival que no ha ganado, que ha ganado creo que un solo partido frente a Central Córdoba, quizá dos de los peores o dos, los dos peores equipos del campeonato, empezás a quedarte corto y decir, che, estos son los dos puntos que si Belgrano se queda fuera de Sudamericana por poco, o si te empieza a doler la cabeza por pelear, mantener la categoría en tabla general, vas a reclamar. Son los dos puntos que vos vas a decir, che, no le pudimos ganar a Tigre. Un Tigre flojísimo, un Tigre que no gana nunca, un Tigre que pierde todo, un Tigre que no tiene un nombre propio que se conozca, un Tigre que tiene un técnico que todos los partidos están discutidos y que desde el minuto uno hasta el minuto noventa putean los hinchas y están en todo su derecho porque ven cómo destruyeron la institución. Entonces, viendo desde el lado positivo, a Belgrano le sirve el punto, llegó con lo justo a la estación de servicio, llegó con lo justo, con la nafta, con la reserva, tiene que cargar y tiene que cargar precisamente nafta. Tiene que cargar en la estación de servicio lo que necesita, lo justo y lo necesario. Y a mí me da la sensación que lo que necesita es mucho. Y ni hablemos del mercado de pases porque si se te va Varinaga, si se te va Longo, si se te va Lozada, si se te va alguno de los dos centrales como Moreno-Troilo, incluyendo las otras posiciones donde ya necesitas porque Belgrano necesita un 9, porque Belgrano necesita un extremo, necesita un mediocampista, necesita un stopper por izquierda y un lateral, para mí, un lateral por la derecha. Estoy hablando de cinco o seis futbolistas mínimo y en posiciones necesarias. Después, a los que necesitas, si alguien se te va, lo vas a tener que reemplazar. Es un partido de esos que, si los ganaba 1-0 estaba bien, era ganar y punto. Era ganar para arrancar la pretemporada tranquilo. ¿Y cómo lo empató? Porque lo arrancó perdiendo con poco. Fíjense que hoy debuta Osses, Maximiliano Osses y hoy Velázquez y hoy vemos a jugadores que son de la reserva y que está perfecto que juegue la reserva y a mí me encanta que jueguen los pibes. Belgrano tiene muchos pibes para vender, muy interesantes, que tienen futuro extraordinario. Ahora, no podés jugar 100% con pibes. No podés darle la responsabilidad a los jugadores que hasta hace seis meses estaban en el torneo proyección de ganar sí o sí frente a Tigre. Los tenés que ir haciendo rotar dentro de un Osses, dentro de un Velázquez, junto con una Heredia. Tiene que haber un Suárez, un Paserini, un Ulises Sánchez, un Longo, un Quiñón, un Révola, quizá en mejores rendimientos y en mejores niveles. Barajar y dar de nuevo. Es así. El técnico hizo lo que pudo y es el menos culpable. Juan Cruz Real le dio para mí muchísimo más a Belgrano de lo que Belgrano tenía. Le sacó agua a las piedras, potenció a muchos pibes y ahora es momento de que juegue el partido Artime. Real llevó a Belgrano hasta acá lo mejor que pudo, apagando incendios constantemente. Es más, el bombero Juan Cruz Real se le puede decir. Apagó incendios constantemente, reemplazó los nueve, reemplazó los puestos donde Belgrano se había quedado corto en un mercado de pases que a esta altura demuestra que no estuvo tan bien. Y hoy y ahora, cuando se terminó la fecha número cinco, es momento de que entre a la cancha Artime. Es momento de que Artime se ponga a la nueve, que se ponía cuando jugaba y que empiece a negociar y haga un mercado de pases preciso. Artime con el Chino Rojas y con la gente que está trabajando junto con el entrenador. Yo ya lo dije, si a Real le traen jugadores de las características que puede pedir el técnico, vamos a poder ver un equipo quizá más llamativo y más a la idea que quiere el entrenador. Quiero que me comentes acá abajo qué sensación te deja. Suscribite, activá la campanita y por favor darle like. Es la única forma de apoyar a este canal, dándole like, suscribiéndote, activando la campanita y comentando. Te leo acá abajo, respondo todos los comentarios y nos estamos encontrando. Aguante el fútbol de Córdoba. Chau, chau.